Buenas a todos, hoy os voy a hablar de un programa que os ayudará cuando necesitéis obtener información rápidamente de cada uno de los componentes de vuestro PC, en el caso de que queráis conocer que elementos están componiendo vuestro hardware. Esto es algo que os puede ser muy útil si por ejemplo acabáis de comprar una computadora y no estáis seguros de sus componentes, además también os servirá para monitorear algunos elementos, como por ejemplo la temperatura del procesador, la placa madre, e incluso el estado de los discos duros. En concreto el programa Celespec, el cual es completamente gratuito, y aunque aquí veáis que también existe una versión de pago, no os preocupéis, ya que con la gratuita tenemos todas las opciones necesarias para chequear nuestro PC, y de hecho es la que yo voy a usar en este vídeo. Lo primero lógicamente, es descargar el programa, cuyo link os dejaré en la descripción del vídeo, y como veréis es muy liviano, ya que apenas ocupa 14K, yo ya lo tengo descargado al escritorio, por lo que le hacemos doble clic en el archivo para comenzar su instalación, le decimos que sí, y en esta primera ventana si os fijáis arriba a la derecha, se nos permite cambiar el idioma, por lo que en nuestro caso vamos a seleccionar español, aunque ya os avanzo que al ser un programa muy sencillo, resulta igual de fácil usarlo en inglés, si preferís dejarlo así. Ahora, en vez de darle a instalar, podéis hacer clic primero en esta línea azul que dice personalizar, y al hacerlo os salen las clásicas opciones para crear los accesos directos, que vamos a dejar marcadas, mientras que la tercera es para que el programa nos avise cuando hay una nueva versión disponible. Yo esta última suelo desmarcarla, ya que es un programa que normalmente solo tengo instalado cuando necesito, pero podéis dejarla marcada también si queréis. Le doy así a instalar, y cuando termina desmarcamos esta casilla de aquí, cerramos la ventana, y ya tenemos en el escritorio el icono del programa, le hacemos doble clic para abrirlo, le decimos que si, y ahora hay que esperar unos segundos, ya que como vemos el programa está analizando cada uno de los componentes de nuestro equipo. Ahora que ya ha terminado, a la izquierda tenemos varias opciones según en que elementos nos queramos centrar, por ejemplo esta primera opción es un sumario donde podemos ver nuestro sistema operativo, el procesador, la cantidad de memoria RAM, o el modelo de la placa base, que en mi caso como veis es una MSI B350. Entre el resto de opciones os resumo cuáles son las más importantes, si entramos en CPU, vemos el modelo de nuestro procesador, en mi caso es un Ryzen 5 1600, así como detalles relacionados con sus características, aunque lo más importante es que también puedo ver la temperatura. Aquí nos sale la temperatura promedio, aunque como este procesador es de 6 núcleos, también podemos ver la temperatura de cada núcleo por separado. Si seguimos con las opciones y entramos ahora donde dice RAM, podemos ver en esta parte de aquí, cuantos módulos tenemos conectados a la placa madre, en mi caso tengo 3 módulos de RAM conectados de un total de 4 ranuras, por lo que aún me queda una libre para poder ampliar aún más la RAM. También vemos la memoria RAM total, que en mi caso son 16 GB, y donde dice canales que pone doble, eso hace referencia a que la memoria está trabajando en dual channel. Si pasamos a la opción placa base, podemos ver los detalles de la placa madre de forma ampliada, y si entramos donde dice gráfica, veremos cuál es nuestra tarjeta de vídeo y sus características. En este caso como veis es una GFORN V60 con 2 GB de memoria, que es este último dato de aquí, y además también podemos ver su temperatura actual. Ya por último la opción almacenamiento, nos ofrece detalles muy interesantes relacionados con los discos duros, e incluso en qué estado se encuentran, que es esta información de aquí para cada disco duro, y como veis en mi caso todos me aparecen en buen estado. Y en cuanto a las demás opciones como unidades ópticas, audio, periféricos o red, podéis seguir viendo más detalles relacionados con los componentes de vuestro PC, aunque ya son algo menos relevantes, por lo que no los voy a comentar de manera detallada. Como veis se trata de un programa que únicamente nos facilita información sobre nuestra computadora, sin que tenga ninguna otra función, aunque como he comentado al principio, esto es algo que os puede venir muy bien, cuando por ejemplo compráis un PC nuevo, y queréis verificar que todos sus componentes son los que pensáis. O si simplemente en algún momento tenéis la duda de cuál es vuestro modelo de placa madre, cuánta RAM estáis usando, qué progresador tenéis, etcétera, este programa os proporcionará toda la información necesaria de manera rápida y precisa. Hasta aquí el vídeo, espero os haya resultado útil si estabais buscando un programa que os facilitase conocer las características de vuestro ordenador. Si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.